El gobierno de Aragón asegura que la convocatoria de plazas que ha paralizado el gobierno central está dentro de la legalidad y por eso estudia recurrir la decisión. El Consejo de Ministros adoptó esta medida porque el número supera, dicen, la tasa de reposición. Son 1.483 plazas que ahora están cubiertas por interinos y que pasarían, Álvaro Sánchez, a ser plazas fijas. Sí, por eso los sindicatos piden a las administraciones que dialoguen, ya que la convocatoria acabaría, dicen, con la temporalidad de muchas plazas. También lo argumenta el gobierno de Aragón que explica que las plazas fijas supondrían un atractivo para hospitales periféricos como este obispo polanco de Teruel o el de Barbastro. Además, el ejecutivo aragonés también defiende que se trata de plazas cubiertas por interinos y que, por tanto, no supondrían un sobrecoste. Son casi 500 plazas de enfermería o más de 250 de médicos especialistas, entre otras, las que ahora han acabado canceladas. Esta misma semana iba a salir la convocatoria de muchas de ellas, de las 1.483 plazas para trabajar en el servicio aragonés de salud que ha paralizado el gobierno central. Lo ha hecho recurriendo al Tribunal Constitucional, la ley que salió de las Cortes de Aragón, por unanimidad, para sacar empleo público de forma excepcional. Esta situación que ha creado este recurso de inconstitucionalidad del gobierno supone un contratiempo serio para la cobertura de plazas de facultativos, o sea, de especialistas en los centros periféricos y para la atención sanitaria de los ciudadanos. Para el gobierno central, el ejecutivo autonómico se excede en sus competencias al convocar plazas por encima de la tasa permitida por ley. El gobierno de Aragón, en cambio, entiende que esos puestos ya están ocupados por interinos, por lo que no supone mayor gasto en personal. Mientras tanto, desde el Colegio de Médicos piden mayor diálogo entre las instituciones. Tendrán que ponerse de acuerdo unos y otros. No creo que nosotros nos estemos saliendo del ranking nacional, de lo que son plazas en propiedad o del ranking nacional de las necesidades que hay. El sindicato mayoritario, CESIF, se lamenta de que continúe la temporalidad y de que no haya habido negociación. Nuestro gobierno y el gobierno central están más pensando en sus presupuestos, en sus luchas de políticos, que en solucionar el problema que tiene Aragón de falta de profesionales y de que no se está dando una asistencia de calidad como se merecen todos los usuarios. Desde el Ejecutivo autonómico se defienden. No hablaron porque no había margen de negociación. En cualquier caso, recuerdan que sí siguen adelante las convocatorias ordinarias. De hecho, los próximos fines de semana, más de 23.000 personas optarán a una plaza de celador o de auxiliar administrativo del Salud.